Bueno, aquí estamos en talento sin sonido, la mole R de Rappiando. Yo no digo que yo soy el mejor rappiando, eso lo dice tú el que me escucha tirando un verso. Lo que tú escribes lo repondo tarareando, hay veces que pienso que yo no pertenezco a este universo. Mi yo interior me pide a gritos que no rape más, que no me van a dejar entrar por lo tan duro que soy. Gente en Nueva York me dicen que nunca suelta el rap, que me comparan con el crap por la nota que yo doy. Una fiebre en mi barrio traje de vuelta el Jepa, un delgrón de pura cepa pa' que te rompa el cocote. Una liebre con el casco caliente como arepa, el que se me salve a Chepa es muy raro que no lo explote. Tengo un demonio por dentro que me dice canta, por eso la mole canta, está malo de la garganta. Las mujeres que tú enamoran a mí me dicen planta, porque tengo el piorre como un edificio de seis plantas. Se la saco a mis pies como el bipapi, le ropo el guiaste pipí, la mando pa' su casa happy. Vuelvo loca a las mujeres y eso que no hay macerati, lo que hay es cotorra que valen más que 30 Bugatti. La mole R de Rappi, que lo que, que lo que, que lo que. Eso compadre. Bienvenido mi hermano. Estamos ready mi hermanito, bienvenido. Gracias a ustedes por el break. No hay que preguntarle ni por qué que le dicen la mole. Ya eso se demostró. Mole. ¿Qué significa mole? Mole como es cuando se desgrana algo. No, 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 mira, mira, la mole, el nombre de la mole viene de los cuatro fantásticos. La mole es el tipo de piedra. Esa es la mole. La definición de mole no se va a decir. En inglés no se llama así. Bueno, en español sí. La definición en español sería de mole, es persona fuerte. O sea, un mole es algo grande, un monumento grande. Él es una mole. Normalito y polaco, normalito y polaco, estamos ready. ¿Dónde viene la mole? La mole de Boca Chica, mi hermano. La caleta, caleta siri, caleta represent los unidos. ¿Sabes? Caletero siri. 100% el bloque. ¿Cómo está el movimiento por allá? El movimiento no está de que es tan guay, ¿no? Somos pocos los que estamos representando, en verdad, de muchos que habemos. Ah, bueno. Mole, rapa tigre. Eso fue lo último que tú lanzaste hace un mes. Sí. Ya con más de 20 mil. Y tú me cusas. Rapa tigre de calle y tú me cusas. Cotorra real que empanta a mujeres cucuzas. Sílabas que impiden que a tu caco le llegue la musa. Con un flow que poníamos a China, portuguesa y rusas. Tú tienes los mejores raperos ahí de la nueva generación. Claro, tengo a Plala Sustancia, tengo al Perfe, el prototipo. Tengo a Antónimo RD, un chamaquito duro de los Alcarrizo. Muy bueno. Tengo, déjame ver quién más. Tato, está ahí también. Tato, el Equify. ¿Tú sabes que lo tengo? Que es la forma de verdad. No, no, de verdad. Ah, no, yo te lo hice. ¿Cómo sea esta colaboración? Y Cadola para musical. ¿Cómo sea la colaboración con todos los tigres? ¿Cómo tú lo reúnes a todos? No, mío, porque esos son tigres que me tienen un respeto musical, en verdad. Yo nada más tengo que decirle, güey, necesito que te montes ahí. Mande y olvídese del mundo, me dicen, y ya. Mole, dice que el movimiento en Boca Chica, por allá de la caleta, está medio flojo, ¿verdad? Un poco, sí, claro. Porque, ¿cuándo viene la mole? O sea, estamos cerca, Santo Domingo, Boca Chica está cerca, pero tú sabes que no es lo mismo. Estás cerca que tú estás donde está el movimiento. Claro. ¿Cuándo veremos una mole más metida de lleno aquí en el movimiento La Capital? Eso, estamos en esos trámites porque me quiero mudar para acá, en verdad. Quiero venir para acá porque aquí hay que estar el grajo de verdad, musicalmente. Sí, sí. Sí, y me lo han pedido mucho. El mismo Plala Sustancia, el mismo Sinfreno. Me lo han dicho todito. Loco, tienes que venir para acá porque aquí hay que estar la vaina. Eso es lo que te falta a ti, mudarte para La Capital. Entonces, ¿dónde tú grabas si tú estás allá? ¿Tú lo grabas en...? Como Loco Produciendo. Mío Personal. Es muy bueno. Mi productor oficial, mi productor oficial. ¿Pero ese de La Caleta? De André. De André, André Boca Chica. De André. Como Loco Produciendo. Estuvo con nosotros semana pasada visitándonos junto con mi hermano, El Buso. El Buso Ré de Mío Personal. Que son gente buena que siempre están apoyando el proyecto. Sí, sí. Vale, mi hermano, ¿sigues trabajando de manera independiente? Claro. ¿Cómo tú te haces para apagar todos esos videos que tú haces? Porque tú haces muchos videos, produce muchos. Sí, sí, pila. Tiene bling, bling. Yo tengo mi propia cámara. No, tú sabes que eso viene por añadidura. Hay gente que... Toma. Mole. Tengo mi propia cámara. Mole, esa cadena es del tamaño tuyo, abusador. Güey, dame levantar la cadena. Eso es del tamaño tuyo. ¿Cómo un nuevo talento? Dice que sin pampas y sin nada tienes un cuello así, criminal. No, porque tú sabes que uno no tiene los piemos ocho ni los brazos. Ni grandes que están. Puede cagar pila de caja. ¿Cómo tú te haces para apagar todos esos videos? Diligencia, mi hermano. Y ahí tengo unos tigres que yo no tengo ni que pedirle ni nada. Yo nomás me dicen, ¿y qué necesitas para estar el video? ¿Qué necesitas para esto? Esto es ten. Entonces tú tienes gente que cree en ti. Que cree en 100%. ¿Y a ti te gustaría ser parte de una disquera? ¿Cómo te digo? No te digas que es muy interesado, no, en verdad. Porque he tenido muchas propuestas, claro, muchas propuestas he tenido. ¿Quieres seguir trabajando así de manera independiente entonces? Por el momento sí. ¿Y por qué tú has rechazado esa propuesta? Porque no me convienen. No me convienen. ¿Qué tú buscas en un contrato para que sea algo que sí te convenga? Que trabaje en mi proyecto musical. Porque no dedique yo a firmar con una gente. Yo tengo que ver quiénes son esas gente, si saben de música y si tienen los contatos. Porque a mí no me van a llenar los ojos con tres pesos. ¿Me entiendes? Negativo. ¿Cómo tú estás haciendo tu audiencia con lo tuyo? Y claro, y que no vengan y que digan que es por 10 años que te queremos, que no andamos en esa. Ya, sí. Tú eres Ale Rodríguez o Xavi Sosa. ¿Me entiendes? Mole. No, y que a ellos les di por 10 años, pero les dieron mucho dinero. Mole, tú resaltas mucho tus ocasiones, que no te las quieren dar por lo duro que tú eres. ¿Tú no has pensado cómo bajarle un ching al kit? Porque si es por eso, yo creo que tú dirías, déjame bajarle a ver si me dan el break. Si no, no, si tú supieras, no, yo no lo voy a bajar porque yo no puedo, loco, esta es la realidad mía. Si tú supieras, yo no puedo aparentar lo que no soy porque me voy a sentir incómodo. ¿Me entiendes? Yo lo que voy a seguir trabajando durísimo y ahora voy a trabajar más duro porque vengo con una propuesta musical diferente. Ahora voy a soltar parte de temas románticos. Esa iba a ser mi próxima pregunta porque conociéndote personalmente, yo sé que todo lo que tú oyes es música romántica. Claro, yo soy un tigre romantiquísimo. No sé cómo, ¿de dónde tú sacas esa inspiración para ser el otro tipo de rap? Porque los tigres le gustan verme así. A todo el mundo. Todo el que me ve me dice, loco, pero tú eres duro rapeando. Aunque eso siempre lo que es porque son un poco los que conocen esa faceta mía de lo romántico, en verdad. Sí. Y yo soy durísimo ahí, mi madre. No es que tengo una bobana, sino que le doy cotorra a las mujeres del Kido. Llévate. No, es que hay que decir, con todo y que tú tienes la voz ápera de rapero, la Mole entorno también. No te entorno ahora porque tengo gripe. La Mole entorno y de todo. Llévate de mí. Mole, te quería preguntar. Tú dices que tú has rechazado varios contratos. Tú dices que viene con una producción romántica. Sí. Por ejemplo, a ti te mandan un contrato. Te dicen, mira, Mole, aquí hay tanto para ti. Pero la música que tú tienes que hacer va en contra del estilo donde tú te sientes cómoda. ¿Tú aceptarías? No. No. O sea, tú no permitirías que ningún contrato que tú hagas interrumpa tu área creativa. No. Claro que no. Me pueden ofrecer lo que sea. Te mantienes firme ahí. Claro, mi hermano, porque si yo no hago lo que me gusta, no me siento bien. Mole, en la actualidad yo soy de las personas que opinan que el nuevo artista urbano, el artista de esta época, tiene que ser un poquito más completo que un simple rapero o un simple cantante. Exacto. Los artistas actualmente, yo entiendo que, o sea, tienen que experimentar diferentes cosas y destacar para decir que son, bueno, no sé cómo tú te ves, o sea, no sé en qué nivel tú te pones como artista. Yo siempre cuando hago una comparación de cualquier artista dominicano lo pongo al nivel que están los boricuas, te hablo de un J. Cortés, un Brian Mayo, cualquier gente. Entonces, pero déjame llegar a mi pregunta hoy, no, déjame en banda. Ustedes tenían 10 minutos preguntando y yo no le había hablado. Qué sensado, claro, claro. Entonces, por ejemplo, tú eres un artista que ha surgido como rapero, tú dices que viene con una línea romántica, pero si te toca experimentar o colaborar en diferentes áreas, ¿tú estarías dispuesto a hacerlo? Claro, claro. Pero entonces tú me dices que si influye en tu área creativa, entonces tú no te aceptas No, porque tú me hablaste a mí de que si me, como que si me lo prohíben, mi hermano. Porque yo soy un artista que hago lo que yo quiera, por eso yo no he firmado con nadie. Pero cuando tú quieras. Cuando yo quiera. Ya. Mole, tú sabes que de los raperos, se puede decir, de tu misma generación, han entrado en una ola de hacer cositas, dígase, como el Chucky, dígase, la vecinita. ¿Por qué no he movido? Una mujer. ¿Por qué no hemos visto a la mole en esa ola? Es que, ¿cómo te digo, loco? Es que el dominicano es como los monos. Hace todo lo que hace el otro. Sí, llévate de mí. Tú eres diferente, tú quieres hacer tu propio, lo que tú quieras. Y mira, que me podría funcionar muchísimo hacer eso, si tú supieras, porque yo tengo una idea de hacer temas así con mujeres, que es muchacho. ¿Pero por qué no lo hace? No sé, no me ha llamado la atención, en verdad. ¿Quieres seguir haciendo entonces tu rap y ya? Y no digo que no lo voy a hacer, porque tengo varias féminas que quieren grabar conmigo. ¿Con cuál tú quisieras grabar? No de la que quieren grabar contigo, sino con cuál tú quisieras grabar. O sea, puede ser el renombre de... Lo que tú quieras. Mira, hay una chamaquita que se llama Carol Walsh de esa manera. ¿Carol? Carol Walsh. Walsh. Sí, la puedes buscar. Que yo he visto poca féminas con la versatilidad de esa muchacha. Llévate de mí. Es un tigre con teta rapeando y cuando se va en lo romántico hay que darle un saco de banda. Y tal y Rose. Y yo no sé si ella ha venido aquí. Yo creo que ella ha venido aquí. Claro, ella es de la familia. La vecinita. Mía personal. Incluso tenemos una idea. Ella es del proyecto que viene hoy para acá. Sí, de Avengers. Muy bueno el proyecto. Avengers, muy duro. Muy bueno el proyecto. ¿Qué involucrado tú estás en los procesos creativos de las otras partes de ser artista? O sea, tu imagen, los videos. ¿Qué involucrado tú estás en eso? ¿O tú solamente haces la música y ya aparece cuando ya está en la cámara? Cada vez que yo voy a hacer un video tengo que invertir. No, pero yo digo en las ideas. No, yo aporto mucho en verdad, sí. En cuanto a la toma y cosas así. Yo digo, no, mira, vamos a hacer esta toma aquí porque aquí se vería bacano. Porque mira el contraste. Esa mata se vería bacano con la ropa que yo tengo. Y por ahí se va. Me aporto muchas ideas en todo. Mole, hay un tema tuyo que todo el mundo lo está esperando. ¿Cuál es ese? Sabroso y chipa. ¿Qué ha pasado con ese tema? Tú sabes que yo estoy esperando lo muy indicado para tirarlo porque yo no quiero tirarlo y que no me haga un boom como yo quiero de ese tema, en verdad. Porque es un tema que promete mucho. Yo estoy esperando. Voy a trabajar más para tirar ese tema. Llévate de mí. Porque tengo tres versiones. Yo tengo sabroso y chipa uno, sabroso y chipa dos y sabroso y chipa tres. Te voy a montar un chip de chisme ahora. Ese tema tú lo grabaste en un estudio y luego lo montaste en otro. ¿Qué pasó con eso? Sí. ¿Qué sucede? Ese tema primero yo lo monté donde Oni's Graf. Medio personal. Ese chamaquito es mío. Está aquí ya. Shout out to Oni. Oye, ¿qué es lo que pasa? Oni tiene los colores porque él y Como Loco produce, tienen colores diferentes. A mí me gusta como Como Loco me produce los rap. ¿Me entiendes? Entonces yo lo hice allá. Yo monté la idea allá. Porque fue que él entendió mal. Yo dije, Loco, yo quiero montar una idea de un rap que quiero hacer. Fue lo único. Y la monté allá y me gustó el rap, como él lo produjo y de todo. Pero cuando se lo presento a Como Loco, le digo, Como Loco, oye, Serra. Y me dijo, no, Serra, trégame los micos y yo te voy a hacer un trabajo. Y yo, ¿por qué no lo tengo aquí? Si no te lo pusiera, muchachos, eso está del kilo. Pero los créditos, los méritos, yo se los doy en el disco a él, en verdad. Porque la idea surgió en el estudio de él. Como debe de ser. En esa misma ola del chisme, hay un par de tigres de allá que dicen que tú no apoyas los proyectos que te meten. No, ¿cómo así? O sea, me meten en disco y yo no lo apoyo. Te meten en tema, dígase como los 10 mandamientos. En proyecto, en proyecto. Los 12 mandamientos dicen. De mi hermanito el buzo. Dicen que... Yo lo apoyé. ¿Qué ha pasado ahí? Yo lo apoyé. Eso es vaina de ellos. No, eso es vaina de ellos. Tú sabes que yo vivo, somos el mismo bloque, yo vivo metido en un estudio. Sí. Y uno escucha todo lo que se mueve. Incluso busca los comentarios en YouTube para que tú veas. Mole. Normal. Mole. Tú sabes que ahora mismo hay una pequeña polémica de tiradera, los raperos se están tirando unos con el otro. Sí. ¿No hubiera una tiradera tuya ahí con una gente que tú le tengas una espina o algo? Y el amor le le encanta. Yo le tenía algo a JF. Mi hermano JF. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, no, porque él tuvimos otro mismo un conflicto que me lo guardó. Tú al pendiente ese de ese chimesito. Me lo guardó. Y yo quería hacer una vaina a él, pero, como te digo, a él yo no lo veo, a nivel así, de tiradera y vana, yo a él no lo veo como una competencia, porque a mí me gusta medirme. Con los tigres duro de verdad. Tú estás diciendo que JF, pero no es duro de verdad, JF. Es como rap, porque él está trabajando pilas, mi hermano. Pero es duro, no es duro. No, 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 no le digo una cosa con la otra. Rapiando, en una tiradera conmigo, él no va a salir conmigo. No es duro, en una tiradera contigo. No, conmigo él no va a salir, llévate de mí. Incluso nosotros hicimos una vainita en Instagram, recuerdo yo, ¿sabes qué es Instagram? Eso es tu grabate y es un minuto y para arriba. Sí, sí, sí. Y quedamos así, yo le hice el mío. Tú sabes, fluyendo natural, pero él me hizo una vaina grabada de estudio, un video de dos minutos con un video. Tú sabes que JF no anda en esa. No, porque él es creativo, él es creativo, ahí yo se la doy. Él no anda en esa. Ahí yo se la doy, él es muy creativo, pero gusador. Llámame suave. Entonces, mole, ¿a qué artista así, a qué rapero de la nueva o de la vieja te gustaría cómo enfrentarte así? ¿Qué tú crees que tú puedas chipear con él? Algo mitoso, el experimento. ¿El experimento? Claro. ¿Qué más? El perfil prototipo, yo y mi hermano. Son de ella mismo. Yo siempre quería chipear con él. ¿Y quién más? ¿Quién más? Hay unos cuantos, sí, hay unos cuantos. Ense Albertico. ¿Albertico? Albertico, yo tengo muchos no se de Albertico. No, él tiene problemas algunas mismas. Sí, sí, sí. Aparte de la música, ¿qué más te gustaría hacer? ¿O no tienes otras aspiraciones? No, porque soy un tigre que estudia. Diseño gráfico, mi hermano. ¿Pero diseñador gráfico? Sí, me queda solo un añito para graduarme. Excelente. Mira qué bueno. Sí, sí, claro. Y en lo musical, ¿no te interesaría estudiar algún tipo de instrumento, vocalización, algo así? ¿Y tú supieras que no? ¿Que no? ¿Y tú no eres artista? Sí. Es empírico así. O de educarte. Pero loco, es que mira, es que con esto se nace. Yo siempre lo he dicho, con esto se nace. Y yo soy... ¿Me ibas a hacer una pregunta? Termina, desenvuélvete. Ah, entiendo. Entonces, yo soy un tigre que cuando quiero algo, cuando yo quiero lograr algo, loco, cuando yo me propongo algo, yo lo logro. Mira, yo quería, yo quería cantar romántico. Yo no sabía eso de que te quedan en tono así, porque yo aprendí que no es tú tener la voz linda, es saber usar la voz. Sí, literalmente. ¿Me entiendes? Entonces, yo me puse mi video en YouTube y cosas así, aprendí, ¿sabes? Mira, algo en lo que no voy a estar de acuerdo contigo, y te lo voy a hacer aquí mismo, es que, por ejemplo, yo tengo entendido, los artistas más exitosos de la industria de la música, de todos los tiempos, todos han estudiado música. No todos. De una forma u otra, claro que sí. No todos. Mira, dame un segundo. Drake estudió música. Claro. Él toca el piano, yo creo. Este muchacho, Chris Brown, estudió danza y canto. Claro. Bruno Mars, igual. Bad Bunny, duró la vida entera estudiando música. O sea, la mayoría de los artistas súper exitosos, todos han estudiado música, ¿por qué tú entiendes que tú puedes ser un artista exitoso sin ni siquiera estudiarlo? No, mi hermano, porque tú estás hablando de que ellos, ellos hicieron cosas de instrumentos, me lo informan. Tocar instrumentos, lo aprendo yo bien. No, ellos cantan, bailan y tocan. Escúchame, yo te canto y te bailo, pero no toco. Está bien. Pero si me pongo para tocar, te toco. No, porque hay que una diferencia, hay una diferencia. Esa gente son triple threat, por eso que ellos son como, oh, ¿tú me entiendes? Claro, mi hermano. Ellos son, lo que le dicen, que hacen las tres cosas, que son las tres amenazas. No, no, pero mira dónde está mi punto, ahora dónde llega mi punto. Y es que, por ejemplo, tú puedes tener talento empírico. Exacto. El talento empírico es muy bueno y tú destacas siendo empírico, pero cuando ese talento que tú tienes, tú lo llevas al área profesional, eso empírico, tú lo llevas al área profesional, lo que sale de ahí es otra cosa. Claro, pero oye. Porque yo sé, ¿por qué limitarte a decir, no, no me interesa? Porque yo no te, ajá, por el momento no me interesa, porque es una realidad, pero yo nunca te dije, no, no lo voy a hacer. Yo creo que eso, yo creo que también es algo que cuando él no tenga que estudiar y hacer más cosas, que nada más sea música, eso después le van a hacer. En verdad, la curiosidad. Claro, claro, claro. La pregunta yo le hice en un tiempo futuro, pero ok, continuemos mole, rapeando. Vienen par de proyectos duros tuyos, entrate con una energía durísima. Sí. Yo quiero, yo quiero. Bueno, yo quiero saber, algo que siempre he querido saber de muchos artistas, cuando tú rapeas, ¿verdad? Hay veces que en tus canciones tú mencionas como vender perico en el bloque, y esas son cosas que tú verdaderamente has hecho, ¿tú has vivido eso? Nada de eso. Nada de eso. Lo que pasa es que yo soy un artista que, si no, ¿por qué? No, no puedo. Que le falta un año para terminar, yo lo dudo, es difícil no lo diga vendiendo perico en la esquina. No, 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 el que me conoce sabe. Yo nunca he sido de ahí, manito, incluso yo casi ni salgo de mi casa. Pero es zanahoria. Claro, zanahorísimo. Llévate de mí. Lo que pasa es que yo soy un artista, loco, que yo me identifico con las demás personas, ¿me entiendes? Tú eres un poeta. Claro, tú pasas algo, yo lo que tú estás pasando, lo vuelvo a música y lo tiro para adelante. Como que si fuese tú. Y eso significa que tú también escribes para más personas. Claro. Tú creas todo lo que tú ves alrededor, todo lo que tú vives, todo. Para que lo sepas. Eso estilo Naz, eso fue lo mismo como Naz, era así. Él era hijo de profesores y él cantaba de cosas que pasaban. Lo que él escuchaba, lo que él escuchaba y lo vi en la noticia. Es que como yo digo, él trata de lo real, manito. Sí, y no deja de ser real, porque tú no lo vives. Mole, ¿cuál es tu edad, mi hermano? 25 años. 25, ¿tú cuate pelota? Claro. ¿Qué pasó? ¿Te lesionaste? Sí. ¿Por ese tamañazo? ¿Tú eras pitcher? Del hombro derecho. ¿Pitcher tú eras? Claro. Si no fuera pitcher youtuber activo todavía. Claro. ¿Cómo es el tamaño, ese cuerpo, brother? Oh, mi hermano. ¿Cuánto que tú pides, hermano? 6-7. ¿6-7? Yo voy a ver dónde se va a poner Anderson para la foto. De una silla, de una silla. De una silla. ¿La familia cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Tiene hijos? Gracias a Dios, no. ¿Tiene pareja? ¿Estamos intentando con alguien? ¿Estamos intentándolo? Intentando, claro. Qué interesante, qué interesante. ¿Qué podemos esperar entonces en la mole en lo musical de Ahora para el Anderson? Vienen muchos proyectos. Tengo, ahora mismo estoy armando un proyecto romántico. Con varios de los tigres que están dando cáter. Mole, hubieron, escúchame, disculpa que te interrumpa. ¿Hubieron rumores de un tema con Nino Freestyle? ¿Qué pasó con eso? No, eso está ahí. Lo que pasa es que Nino, oye, oye, a Nino es uno de los nuevos talentos, así, que tiene más proyectos. Son pocos los que tienen proyectos como él, llévate de mí. Y entonces, las cosas se dan cuando se dan. Yo no lo voy a poner, oye, yo a Nino le tiro para un ejemplo que responde un estado, mierda, qué duro tú estás ahí, pero nunca le tiro a Nino. ¿Y el tema para cuándo? Sí. ¿El tema? O sea, que cualquier rato, cuando él tenga tiempo, lo suena. Claro, claro. Sería una bomba, me imagino que una vaina. Lo oye, muchachos. Entonces seguimos con lo que viene ahora tuyo, lo romántico, me dijiste. Sí, te estoy preparando un proyecto romántico que está Frank Kelly en sí, Big Goblin, Lil Rose. Mío, los tres, los tres, son tres animales. Tres bestias. Tres monstruos. Y está Código Negro, está Código Negro, que es un tigre muy duro. Código Negro es bueno también, es un tigre para aquel lado, creo yo. Mira, yo creo que es la última pregunta que voy a hacer, que se me interrumpa. Hablando de Código Negro, me voy para Demasiado Negro, un proyecto que salió ahora, un chamaquito durísimo. Código Negro, tú como rapero, Dic, Código Negro, Demasiado Negro, tú como rapero, ¿cómo catalogas ese tema de patógenos y acentos? Demasiado duro, Marito. Tu mejor verso. El que más te gustó. ¿En el Rimi o en el tema de... En el Rimix. En el Rimix. Bueno, me gustó mucho el verso, porque lo corrompieron todos, pero el verso de acentos. Ya, ya, sí, sí, ya. Mira, hace poco tiene una payola con nosotros, picábamos que todo el mundo con lo vivo, acentos. No, acentos. La forma como él salió. Mira. Yo escuché la primera parte, y yo el verso de él me lo aprendí en el mismo día. Entonces, ya, para terminar la pregunta de Demasiado Negro, ese rap así como tan cultura, tan hardcore, ¿qué se le dice? Tan, tan, como con tanto concepto. ¿No te motivarías a hacer un proyecto así? Claro. Yo me enamoré de ese proyecto, mi hermano. Yo dije, mi hermano, es un proyecto bien hecho, porque el video va con la música. Si tú ves ese video, se mierda. No, desde la primera parte. Nosotros tuvimos a Patógeno aquí, y yo me fundí ahí, ¿te vas a ver? Sí, sí, no, es que el muchacho, el muchacho. Un concepto demasiado diferente. Es original. Claro. Hay que darle muchas felicitaciones a Patógeno, que siga haciendo su trabajo. Mucha creatividad, tanto en la música como en la de Udivis. Y me disculpa que te haga la pregunta, lo que pasa es que tú como rapero querías saber tu opinión. No, y como somos todos negros, y él es demasiado negro, ¿tú entiendes? Le calla a él también la pregunta. Claro, normal. Mi hermano, entonces da tu red y ahí para que la gente comience a seguirte, y quiero que termine con otro. Con otro verso, otro verso. Ya ves que tú eres una mole rapeando. Claro, terminamos así, me pueden buscar. Es toda la plataforma digital como la Mole RD. Y que sigan apoyando lo más reciente, entonces. Rapa Tigre. Rapa Tigre. Rapa Tigre. Y atento a mi canal de YouTube, que vienen sacos de cosas buenas. Normalito y colado. Vamos a romper ahí, vamos a romper ahí. Ahora sí. Eso es pedir, vamos a poner una ronpa. Oye, ¿cómo que dice? Vamos a finiquitar. Rapa Tigre de Yeca. Yo me voy a colar y no va a ser una greca. Y tú vas a ver que mis ras lo van a cabecear hasta los aztecas. Normal, mi verso es para gente freca. Que tenga la mente refresca. No para palomita, cabeza hueca. Quiero coronarias, quiero mi Cherokee, mi pitola. Y cumplí mi fantasía, cinco vulvas, mía sola. Un profesor le dijo a un pana mío, ¿por qué tú errores? Y al rato, en un punto, vi mi teacher de lengua española. Ninguno tiene trima pa' forcer mi propia rama. Lo pongo a remar pa' Roma sin el efecto de la grama. Le va a la grima si descubren lo que el loco trama. Su maldita drema. Estoy en problema, no estoy en drama. Conmigo no se comparen. Mis versos son muy caros. Yo doy que serme un para donde quiera que me paro. Espero que no te di un paro. Cuando escuches a esta cotorra que se mete en tu casco. Empatando piojo y mazamorra. ¡Eso! ¡A la mola de la que te letra sin sonido! ¡Radio!